Es el concepto de precios especulativos y abusivos. En estos momentos se han producido precios especulativos y abusivos. Y como hay tantas personas que nos están oyendo, también tengo que decir que hay tres fenómenos en Cuba que van a ocurrir bien importantes. Mira, uno, hay déficit de oferta. Dos, vamos a incrementar los ingresos. Y tres, van a subir los costos. Esas tres variables solas tienden a dar más inflación que la diseñada. Esa es la realidad objetiva. ¿Por qué? Porque hoy un titular de una paladar, y no le estoy dando un pie de justificación para que hagan eso, la electricidad es verdad que le va a costar más caro. Entonces hay incremento de los costos. Hay otros fenómenos que no hay, otros fenómenos, para no demorar esto mucho, pero esto es una realidad. Lo que pasa es que si enfrentamos esa realidad o no la enfrentamos. Después yo voy a ir a ese tema con más calma. Entonces, tenemos que enfrentar precios especulativos y precios abusivos. Entre todos, empezando por el gobierno. Muchas personas me han preguntado qué cosa es especulativo y qué cosa es abusivo. Y entonces empiezan las grandes definiciones teóricas. Yo tengo una que no la inventé yo, por supuesto. Y los precios especulativos siempre están asociados a la compra-venta. Yo te compro a ti y le vendo especulativamente a otro. Y en el abusivo no hay compra-venta.